Marcelo Ramal, precandidato a presidente por Política Obrera, habló de las propuestas del partido y los desafíos a los que se enfrentan para las PASO. Lo que ofrece es reordenar a la Argentina, al conjunto de su economía y de su sociedad, en función del interés de los trabajadores. Argentina debe tener un 98% de población trabajadora, pero social y económicamente está organizada en función del interés del otro 2%. El que no se escucha, el que está preocupado por esto que está ocurriendo, la destrucción de los salarios, del derecho laboral, de las posibilidades de estudio, de futuro, el que esté preocupado por eso, incluso si no comparte del todo nuestro punto de vista, que nos dé el voto, que le dé el voto a Política Obrera para darnos la posibilidad de llegar a la elección general y que entonces en esta agenda, donde solo se escuchan rescates a especuladores, inflación, pago de deuda, se escucha otra cosa, se escucha hablar de salario, laburo, progreso, salida para la juventud, salida del pantano en el que estamos, bueno, todo eso significa el voto a Política Obrera.